Hola de Montevideo, estamos en Rubino y 10 más a través de la 1410 AM y también de RTV y de la página web del diario La República y de un montón de lugares más que me anotó Giovanni, pero no voy a leer de todo eso. En este caso habíamos anunciado a grupos de artistas callejeros que nos están acompañando y en este caso tenemos a Mauricio Cuadro, a Claudio Antunes y Matías Lemes que ya están aquí con nosotros. Buenas tardes muchachos. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Ustedes, aparte de estar, como bien dice el nombre, en las calles de Montevideo cantando, también son caras conocidas del carnaval uruguayo, en la categoría Murga más precisamente. Sí. Sí, sí. ¿Cómo salió este año? De mí no hablo, pero usted, ¿cómo le...? Ah, no, y nosotros también. Tampoco hablamos, entonces, tampoco, estamos todos iguales. No, no, pero contento, el ambiente de la Murga está bonito. No, sí, sí. El carnaval artísticamente fue divino, se disfrutó. Sí. Después, viste, la película a veces no tiene final feliz, pero bárbaro. Lo que van a hacer ahora es el saludo a los barrios. Bueno, entonces nuestros compañeros van a cantar el saludo a los barrios para todos los que nos oyen, nos ven. Y los que están aquí también, en el mercado agrícola. Malvin, vieja barriera sin ti. No hay museo sin salir latín, viejo panermo, barrios argentinos. ¡Más sin poder a los flores del pantaloso con amor! ¡Cerrito y la hermosa comercial! Reducto, plato y la vila con Dios. Entre la Hacemos cantar, juntas, carreteras, unidad. Y cargando será, tarde en Nuevo París, mencionamos el canto adquirido, hoy va a solitar, a correrse feliz, llegaremos al sábado, amigo. Y él, pasó morir y no hemos de recordar, su verde prado que nos vio pasar, algún domingo que faltó la chimilina del bar, que va a nuestro hermano grande, la misma vez se fuese a serlo fiel, Villa España del Peñal, amor hermosa que aconó, el sospecho de soñar de que el día de mirar, no esperaba ser tan bienvenido, llamaron y a triunfar con la guarda total, nuestros lazos ya están definidos, Por lo peña la unión, aire puro color, piedra blanca se entera latido, por el ser de la realidad, el carnaval estemos del carnaval. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! El aplauso para Mauricio Cuadro, Claudio Antunes y Matías Lemes, los compañeros que no se van, ahora en el cierre de este bloque vamos a estar cantando también con ellos. Ahora nos repartimos de nuevo los micros, les cedo el inalámbrico aquí a las damas presentes, estamos en el mes de la mujer, y les cuento que solo las damas, viste, acá perdimos, Cristian, las damas se van a llevar unos regalitos, y yo estoy agradeciendo también a la gente de Rusconi, de Bernardo Rodríguez Antigüedades, de Vinilo Design, que son la gente que se encarga de los obsequios, para las damas aquí presentes, solo, mirá, acá están llegando, mirá, ahí están empezando a llegar, ¿eso qué es de DL? ¿Dulce de leche? ¿Puede ser? ¡Mmm! ¡Qué rico! Muy bien, muy bien. Para las mujeres, estamos en el mes de la mujer, en el mes de la mujer y en un momento muy especial con el tema de la mujer y de la igualdad de género. ¿Cómo lo están viendo esto, las damas presentes? No, me parece impresionante que haya, que el apoyo mutuo, ¿no? De a poco hay, la pregunta que a veces, cuando una mujer habla de los abusos que ha sufrido, alguno siempre dice, y recién ahora se anima, y me parece que el tema es que sí, son hechos muy traumáticos, y que primero, de pronto, a muchas personas quizá lo han sufrido de más jovencitas, entonces necesitan llegar a ser más adultas como para tener la fortaleza, como para expresarse, y que obviamente que después la unión hace la fuerza, ¿no? El ver que una compañera tiene el coraje de hablar, ayuda a que otros lo hagan. Ahora, yo quiero mucho a los hombres, en ese sentido, digo, a mí me parece que es una lucha que hay que hacerla codo con codo también. Sin duda. A mí, eso es lo que me parece, yo conozco hombres fabulosos y hombres que no lo son tanto, y lo mismo pasa con muchas mujeres, me parece que es una lucha que tiene que ser de un respeto mutuo, ¿no? Sin duda. Entonces, no quiero, cuando ese tipo de lucha crea divisiones, a mí ahí esa parte no. Pero me parece que, a mí me pasaba una cosa cuando yo estaba contigo, no me pasó con él, ahora parezco la Tauro con Jorge Real. Porque ahora te voy a decir unas cosas que pasaron cuando estaba... Nunca te lo dije, aquel que me pasó en 1987, pero es una tontería, pero nosotros hacíamos el programa, y me pasó muchas veces, no todos los directores, pero, a ver, no voy a dar nombre porque no se trata de empezar a... Pero de repente venía, venía y decía, Horacio, en el próximo segmento tenés que ir para acá y levantar el soyó, y después tenés que anunciar no sé qué, y todo era que le hablaban a vos. Entonces empezaba el segmento, y yo me quedaba dura, no decía nada. Y entonces, corten, corten, Gabriela, ¿qué pasó? ¿Pero por qué no hiciste lo que dijo Horacio? Me dice, ¿pero qué le dijiste a Horacio? Bueno, se entiende que es Horacio y Gabriela. Le digo, no, no se entiende, me llamo Gabriela. Pero era, ay, bueno, ¿viste? Ese tipo de cositas culturales que son pequeñas, pero... Pero existen, son reales. Son reales. Precisamente Karina acaba de presentar en Agadu, hace dos noches, esas escenas de los 17 minutos. Sí, fue como en el marco del festival Marzo en 17 minutos, organizado por SUA, Agadu. Se trataba de eso, de obritas de máximo 17 minutos, que el tema era violencia doméstica. Y sí, estuvimos haciendo una presentación con una obra de Teresa Duvaldo, con su dirección también, con Fernando Amaral como compañero de elenco. Sí, estuvo bueno. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, la verdad, pero bueno. Sí, en cuanto al tema derechos, yo... Hombres y mujeres mismos derechos, tan simple como eso. Y en cuanto a lo demás, capaz que soy como muy ilusa, pero a mí me encantaría algún día hablar de personas, dejar de hablar de hombres y mujeres. Claro, porque ahí también se está haciendo una división. Exacto. Ahí también. Y hay una realidad histórica, hoy en Estados Unidos, por ejemplo, hoy es actores negros que ganan Oscars, pero antes no era así. Y hoy lo ves como algo normal, pero antes no era normal. Y con el tema de hombres y mujeres también pasa algo parecido. Bueno, todavía hay países en el mundo que la mujer no puede votar, no puede manejar, tiene que caminar atrás del hombre. O sea, hay una realidad que no podemos negar, pero coincido con Gabriela que se tiene que hacer entrego, porque por suerte, yo creo que todavía quienes tienen esa mentalidad de la edad media son una minoría, frente a una gran mayoría que no actúa de esa manera. El tema que muchas veces esa minoría está en ámbitos de gestión y en tomas de decisión. Claro. Porque también los ámbitos de decisión han estado de alguna manera, tienen una presencia masculina bastante avalada por todo el resto de la sociedad. Yo me sumo a lo que decía Gabriela, en mi caso yo soy un firme creyente en la equidad. Creo que hay que empezar a discutir seriamente, digamos, pasar del discurso a la acción, pero seguir discutiendo y proponiendo temas que son tabúos. Por ejemplo, el tema salarial. A mismo trabajo, diferente remuneración. Cosas que son hoy por hoy, digamos, no hay con qué sostenerlas. Más que con el prejuicio o con ese razonamiento de, eh, esto siempre fue así y no hay por qué tocarlo. No, me parece que es un momento parteaguas y me parece que es un momento en el que el mensaje lo están captando muy bien las nuevas generaciones. Le tengo como una confianza tremenda a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños en cómo están leyendo este momento. Los adultos tenemos todavía muchas cosas, sobre todo en el cotidiano, que revisar, ¿no? Esas cosas que damos, ya te digo, damos por sentadas, que a veces, viste, ni nos damos cuenta y que son las cosas que tenemos que revisar. Y algunas cosas que se leen todavía en las redes sociales. Lo que pasa es que es un terreno de, este, las, te lo resumo en una frase como, cheque, que vayan a lavar los platos. Porque eso sería el, bueno, es muy fácil, escudado. Ese sería el mensaje de, escudado en una historia. Siempre lo cuento, mi primer desfile en carnaval, con los clappers, las mujeres, yo iba por 18, las mujeres me gritaban, andá a la cocina, qué haces, sucia, cuánto cobras, las mujeres, el tren estaba impecable, por favor. Me gritaban eso, las mujeres. Capaz que era que más celo porque estaba con todos los paradistas. Les estaba grabando un lugar que hubiesen querido tener. Y una también, que quizás las generaciones posteriores no, pero una también que creció de pronto en una generación así, ¿no? Una misma tiene actitudes que son machistas de pronto, ¿no? También, es todo cultural, ¿no? Bueno, para el que se enganchó recién, Gabriela Lopetegui y Karina Méndez, están aquí porque están haciendo una obra de teatro en El Tinglado, ahí en la calle Colonia, esquina, que Martín C. Martín. Y me alegro que lo menciones. Una obra que va sábados y domingos, los horarios, Gabriela, los dice mejor que yo. Estamos los sábados a las 21.30, los domingos a las 20. Ni familia, ni amigos. Una obra escrita y dirigida por José María Novo, mándenle un saludo mío. Tremendo elenco también, tremendo elenco. Alejandro Martínez, Leonardo Franco, Eunice Castro. Luis Laje. Luis Laje, mucha gente de teatro. Así que invitamos a toda la gente, y sobre todo a los que no se van de Montevideo en esta semana que viene, turismo, criolla, santa, como le quieras decir, porque sigue en cartel, la obra no para, así que los invitamos. Los peores invitados que podrías tener en una boda. Así, ya con eso. Ese es el resumen de lo que pasa, una obra, la estética está preciosa en Agafiche, vestuario de Nelson Mancebo. El Fata Delgado también es grillado. El Fata Delgado escribiendo una canción especialmente para la obra. Otro que si va por ahí, mandenle un abrazo, yo lo veo medio seguido. Todos nos conocemos, en todas partes. Todos, acá en Uruguay nos conocemos todos, por eso hay que andar derechito. Al que no nombramos es a Martín Blanchet, que nos está haciendo las luces, además. Ah, Martín. Bueno, otro que también ha ganado varios premios. El Estoraro de Uruguay. Claro. Epa, mirá qué referencia, qué cruce de referencia. Yo se lo dije. Yo se lo dije a él. A mí me... Fui a ver, no sé qué... Lo que estaba viendo, y digo, las luces, qué impresionante. Y le fui a decir, aparte de que es, si Jerry Lewis tuviera un hijo, el que no sé si lo tuvo, no se parece tanto con Martín Blanchet. Con lentes, sí, Blanchet con lentes, se pareció a Jerry Lewis. Vamos a tener que traerlo especialmente para que la gente del barrio vea. Para que la gente lo vea. Esa realidad de alguna vez. Googleen Martín Blanchet y pongan los lentes. Y después Jerry Lewis. Bueno, hablando de machismo y cosas, Jerry Lewis, yo no lo quiero mucho a él. ¿Por qué? Porque Jerry Lewis es de esa generación de comediantes que consideraban que la mujer no debería hacer comedia. Es más, se lo dijo a una de mis profesoras de stand-up comedy, que ella acababa de tener un hijo y había engordado un poco. Entonces él va y le dice, lo contó ella, le dijo, este, ay, así que, así que vos haces comedia, está media, está media, le dijo, bueno, sí, está bien, algo así como que, y no haces chistes de tu gordura. Algo así le dijo. Entonces ella dijo, lo que pasa es que acabo de tener un bebito, por eso estoy así gordita, ¿cuál es tu excusa? No, 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 no. No me gustó la forma del agua de Guillermo del Toro. Sí me gusta mucho del Toro. Parece un tipo con un imaginario impresionante. Hay películas del Toro que me gustan muchísimo. A esta la encontré muy impustada. No me pareció, digamos, no terminé de crear la construcción de los personajes, digamos, el perfil psicológico de cada personaje, pero tampoco compré ni el trasfondo de Guerra Fría, ni la historia de amor. Me resultó todo, no inverosimil, yo no le pido verosimilitud. En tal caso le pedí otra cosa, otro nervio a la historia. Pareció una cosa muy grande. ¿Y para vos cuál debió haber ganado? A mí me gustaban muchísimo Tres Anuncios para un Crimen, que es la película por la que ganó Frances McDormand el Oscar a Mejor Actriz. Sí, la que estaba en Fargo. Sí, exactamente. Por rubro ganó. Sí, por rubro, claro. La cosa tenía Mejor Vestuario. Sí, bueno, sí. Yo la amé y vos creo que también. Amé, me compré todo lo que me contó esa película, pero bueno. ¿De la forma del agua? Sí, todo. Bueno, pero está perfecto. Dos opiniones encontradas. Podemos hacer ese programa, ¿cómo era? Everett y, ¿cuál era el otro? Ah, no. Alguien les gustaba y al otro no. Ibert y, si es que eran Ibert. Eran dos críticos, pero fueron furor en los 80, cuando no se... La crítica televisiva, la crítica cinematográfica no tenía lugar. Y fueron los primeros que pusieron el pulgar como en la iconografía de si le dabas dos pulgares porque te gustaba mucho, si le dabas uno, era porque no te gustaba tanto, le pudo el pulgar para abajo. Siskel a Ibert, ya fallecidos ambos, sí, 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 se pelean por televisión sobre una misma película, se pelean por televisión y la gente los recontra miraba y decía yo estoy con Siskel, yo estoy con Ibert. Claro, porque eso era lo bueno, que no era, era uno el por qué me encantó y el otro por qué no. A veces coincidían, pero... El documental de la vida de Roger Ibert se puede ver en la plataforma Netflix, se llama Life Itself, es decir, la vida en sí mismo, pero Netflix lo debe haber traducido como, no sé, las desopilantes aventuras de un crítico, es una cosa así, yo qué sé. Bueno, vamos a hacer un cierre musical en este bloque y hacemos lo que habíamos ensayado en el otro bloque, hacemos todo el pasaje de los micrófonos hacia la derecha para presentar nuevamente a Mauricio Cuadro, Claudio Antunes y Matías Lemes, artistas callejeros que cantaron hace un rato el Saludo a los Barrios y ahora qué es lo que vamos a hacer para... Vamos a hacer dos temas, ¿verdad?, para irnos al cierre en este bloque. ¿Cuál sería el próximo? Bien, bien de al lado, vamos arriba, bien de al lado la del titúco Lombardo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!